¡Séñoras y señores! Bienvenidos a una nueva edición de los Premios Futbolito, en su edición número 86. Y Gillo, ¿se llevan los reflectores nuestra tercermundista odiada y poco amada Liga MX? Sí, la verdad es que no sé por qué, nada más veo club fútbol europeo, pero pues aquí están los memes y los mames. Exacto, pero sí tenemos un premiecito por ahí en una Liga Europea. Miren, yo nada más me quejo cuando son ligas que nadie conoce. De ahí en fuera no tengo ninguna queja para otra cosa. Es de puro milagro, no hemos tenido premios en ligas así medio hipsters, porque pues nuestra liga siempre tiene mames. Y si algún día esperaban que iba a grabar un programa y yo no me iba a enojar, pues si estaban apostando que iba a ser este, la verdad es que es una muy buena apuesta. O sea, en este programa es muy difícil que me enojen, o quién sabe. ¿Quién sabe? Vamos a ver al final del programa. Y pues vamos a empezar con nuestro premio Manos Huangas, es decir, lo peor a la portería. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya tenemos un club que es cliente frecuente y pues obviamente se trata de la portera del Mazatlán Femenil. Mira, si de por sí, o sea, yo quisiera que durmieran al Mazatlán como a los perritos. Tanto al Mazatlán Femenil como al Mazatlán Varonil, porque la verdad, pues no, 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 no. Miren, yo sé que el Mazatlán Varonil ganó esta semana, pero el de Morras de Plano no hayas como. Y fíjate, les tocó contra yo creo que top 3 de rivales más difíciles de la Liga Femenil, Chivas. No les fue, o sea, les fue de la chingada. Empezando por el tercer gol. O sea, esto fue el tercer gol de los seis que se llevaron. Viene un tiro de esquina de Chivas, ya iba ganando Chivas 2 a 0. Y la portera de Mazatlán, Beto me podrá apoyar en esto porque también ahí le hace a la mamada portereando. La portera del Mazatlán intenta agarrar el balón con las dos manos extendidas y en vez de quedárselo, lo rebota y se le regresa a las jugadoras de Chivas para que lo vuelvan a intentar. De hecho, María Tarango fue... 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 No te explicas cómo pasó eso. Es que ni siquiera, ni siquiera le cayó a una jugadora de Chivas, le cayó a su misma defensa. O sea, iba a ser un gol olímpico para empezar. O sea, iba a ser un gol olímpico el 3-0 de las Chivas. Pero... No, no te explicas cómo rayos hizo eso. ¿Y saben qué fue lo peor para Mazatlán? Que no fue el único autogol. Hubo otro gol todavía. Dos autogoles. Sí, Chivas ganó 6-0. Sin embargo, tal cual en la página de la liga. O sea, ¿no le avisaron a los del Mazatlán que en el segundo tiempo se cambian de lado de la cancha? ¿Mande? ¿No le dijeron al Mazatlán que después del segundo tiempo se cambian de lado de la cancha? ¿Por qué tantos autogoles? Yo creo que no se dieron cuenta porque... Hubo dos autogoles. El primero se lo dieron a Karen Hernández y el otro se lo dieron a Kenia García. No se lo dieron como tal a María Tarango, la portera del Mazatlán, porque al final quien termina metiendo el balón es una de las defensas centrales del Mazatlán. Y él, pues para cerrar el partido del minuto 90, Kenia García se aventó el segundo autogol de la tarde, de la tarde-noche en Mazatlán, para el 6-0 de las Chivas. Sí, y aquí ya podemos hablar de una regla, ¿no? De los errores de porteras en el femenil. Si tú la rías como portera y esperas que la defensa te vaya a salvar de sacar el apuro, pues, híjola, eso ya sabemos que va a acabar mal. ¿Se acuerdan de aquel futbolito de oro hace un par de semanas con el Querétaro femenil? Muy parecido, un error de la portera, la defensa tenía que sacar la pelota y la terminó metiendo al fondo de su portero. Es decir, aquí las defensas son solidarias para que las porteras se lleven sus primos de su bolito, ¿cómo chingados no? ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo? El Mazatlán tiene menos 29 goles, sin embargo, no es el último lugar. ¿Ah, no? No, el último lugar es el Necaxa. Si hay alguien peor que el Mazatlán es el Necaxa. ¡Oh, Dios mío! Pero son hasta más discretas para llevarse los premios. Pues, bueno. Este no va a ser el único premio que va a tener el Mazatlán en estos premios. Fútbolito, pero no nos adelantemos porque primero hay que ir al premio Van Bommel, es decir, el premio a la entrada sucia, cochina, diría Beto, y se la va a llevar un canterano de Pumas que para mí ya echó a perder su carrera desde temprano. A ver, tan rápido. Echó a perder su carrera desde que firmó con los Pumas. Mira, algo que voy a decir es que ya, si en algo hay un sentido entre aficionados de las chivas y los aficionados de Pumas, es que ya sabemos que vas a debutar un canterano y sabemos que en algún punto, más tarde que temprano, la va a cagar. O sea, estamos hasta la madre de canteranos cagándola en sus debuts. Dicho esto, bueno, Héctor Ramírez aprovechó, era su debut, bueno, ya había debutado hace una semana contra el Mazatlán, debutó contra el Mazatlán, pero pues ahora salió de titular, otra vez, ya su primer partido en CEU contra el Puebla, y pues se le ocurrió hacer una de las clásicas pendejadas de un canterano, de un chamaco nalgas miedas, que no le mide la temperatura a los camotes, ahora sí que a los camotes, porque es el Puebla, hasta el minuto 19 va una jugada por media cancha, o sea, no tenía ni sentido alguno en tres cuartos de cancha para que mete una barrida directo a la bola, pero a la bola en tobillo de un jugador del Puebla, y estaba a unos cuantos Petro Cesarín, que tú crees que Cesarín le iba a perdonar la vida a este joven pendejo nalgas miedas, pues no, mi cielo, Cesarín no le perdonó la vida a Cristiano Ronaldo en el mundo, ah, no, eso sí la perdonó. O sea, Cesarín con un chamaco nalgas miedas no va a tener piedad, y le sacó la rojita, y aquí mención honorífica al Kikín Fonseca, que todavía tuvo el descaro de decir que esto era amarilla, vean esta jugada, o sea, esto bajo ninguna circunstancia puede ser de amarilla, ¿están de acuerdo? Ya hasta para que el ruso Samogilni, que sabemos que al ruso le encanta esta clase de jugadas, esta clase de barridas, diga al final que sí era de roja, digo, el ruso dijo originalmente, esto es amarilla, pero ya la volvió a ver y dijo, no, esto es roja, ya para que el Kikín siguiera de terco, ya para que el Kikín siguiera de terco, que esto era amarilla, a ver, Kikín. Kikín, yo nada más tengo una cosa que decirte, yo nada más tengo una cosa que decirte antes de que abre Guillo, ¡chinga tu madre, Kikín! No sé por qué me esperaba eso, pero no pude detenerlo. ¿Cómo le hace para pegarle la pierna de apoyo cuando es la que está atrás? ¡Qué miedo! A ver otra vez. A mí me dio miedo. A ver otra vez. Ya, ya está haciendo el look Guillo. Sí. Se está traumando solo, pero más trauma es el que se va a llevar el premio Cruz Azul y se lo va a llevar el autor de este premio. Eh, espérame, wait, estamos equivocados, estás viendo por, ¿te faltó algo, Hugo? Ah, sí, me estoy adelantando, estoy adelantando. Eh, porque nuestro premio... Por mañana para Hugo. Luego, ¿por qué no vengo? Luego, ¿por qué no vengo? Orbañanos para Hugo. Sí, es cierto, nuestro premio, Adonay Escobedo decía lo peor de la portería, y digo, Adonay Escobedo decía lo peor de la portería, y digo, Adonay Escobedo. Sí. Ya, pues, premio Adonay Escobedo a Adonay Escobedo, en el Pachuca contra América. Ay, es que tuvo una tarde desastrosa, anulando goles que no eran anulados, otros que tal vez sí eran anulados, pero pues como ya el partido se le fue de las manos desde el momento en que le dio el balón al niño de Siente, Juega Limpio y Siente Tuniga, pues, hubo una jugada polémica, que le anuló el 2-1 a la América, corríganme si estoy mal. Así es. Sí. En donde viene un rechace largo, y pues, bueno, primero que nada, esas son, sin bar, son difíciles porque viene desde muy lejos, entonces el árbitro asistente no está listo para ver la jugada. Pero el delantero del América está muy adelantado. Viene un jugador del Pachuca, da un rebanón, y le queda al delantero del América, que pues se encuentra solo frente a Ustari, y define bien. Resulta que, pues, esta jugada está anulada, por lo que estuve investigando, porque sí, yo también hago mi labor de investigación, estaba bien anulado de acuerdo a los criterios de la FIFA, pero pues como aquí en México no se sabe eso, pues todos están diciendo, no, es que cómo le anula ese gol, si viene de un defensa, pues es un rebanón, y algo que he aprendido desde que empecé a ver el fútbol, es que los rebanones son igual a juega el balón. ¿Por qué? Porque no estás intentando darle el pase al rival. Bueno, un pase que tú estás controlando hacia dónde va. Sí. Entonces, pues aquí técnicamente estuvo bien Adonai, pero como se le había ido el partido desde mucho antes, y apenas era el minuto 22. Y luego no le marca un penal a favor de la América. Después no le marca el penal a la América exactamente, hubo un penal clarísimo, y creo que también hubo una jugada polémica a favor del Pachuca, o sea, de... No, en contra del Pachuca. Esa no la recuerdo bien. Si ustedes vieron el partido, recuerdenla. La jugada, por favor. No, el otro gol anulado, ¿no? A la América, si no mal recuerdo. Y hubo... Fueron dos goles anulados a la América. Sí. Y bueno, hay quienes dicen que el fútbol lo tiene comprado Legui. No, pero... Y otros que, pues, es de Azcárraga, pero bueno. Aquí el problema es que Adonai es demasiado humano para ser árbitro de primera división. Acuérdate también que cuando van los árbitros a Pachuca, siempre les manda la limusina, Chuchín. Eso es una... Es de los rumores de la conspiración más aceptados en la Liga MX. O sea, Adonai va a tener un traslado VIP a su hotel la próxima vez que vaya a Pachuca. Que no debería de ir. Para empezar, hay hoteles VIP en Pachuca. Para empezar, ¿hay hoteles en Pachuca? No, ya te estás yendo muy dark. A ver, un lugar que tiene pastes, debería tener hoteles. Obviamente, los pastes son sabrosos. No sé qué tienes en contra de los pastes. Ya sé, Chuchín. Te apuesto que ni los ha probado. No, o sea, como no es este pan con carne molida, queso y catsup. Ajá. ¿Me están diciendo gringo? No. Yes. Yes, we do. Estoy diciendo que tú le dices taco a la tostada doblada. Ay, Dios. ¿Cómo iría alguien por ahí? Que le gusta doblada. Sí, pero está doblada, dice. No, 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 no. A ver, te están confundiendo de conductor de futbolito. Y bueno, ahora sí pasamos a otro autor de su propio premio. Ahora sí, lo que les había dicho. El Cruz Azul. Cruz Azuleando. Sí, oye. No, no, no. Es que, a ver, antes de que Chío hable, esto de los premios, o sea, Adonai a Adonai, Cruz Azul a Cruz Azul, es como el premio de Rubíl Ávila a Rubíl Ávila. O sea. Sí. No, no, no puede ser. Como el muy bien senadora. Sí, sí. Una cosa terrible. Muy bien senadora. Sí. Es el muy bien senadora del futbolito. Pero a ver, Chío, vas. Sobre todo porque esto empezó con un gol de uno de los jugadores favoritos de Beto. O sea, Miguel Antuna. Yo chingue a su madre por pendejo. Que yo sé que es top 3 de los jugadores favoritos de Beto. Pero, fíjate, yo tengo una duda con todo este pedo del Mazatlán, porque pues yo sé que a nadie le importa el Mazatlán y que ni siquiera a ellos les interesa. Pero, pues yo me fijé que en las redes del Mazatlán le dieron el gol a Néstor Vidrio y Néstor Vidrio no fue el que metió el gol. Los tres anotadores del Mazatlán fueron Osvaldo Alaniz al minuto 45, porque este gol de Antuna fue al minuto 16. ¿Osvaldo Alaniz? Todavía vive. Néstor Vidrio, estamos hablando del Mazatlán Cruz Azul, estamos hablando de las poderosísimas chivas de Almeida. Fíjate, yo quisiera que estuviéramos hablando de las poderosísimas chivas de Matías Almeida, pero tanto la cuenta de Azteca Deportes como la misma del Mazatlán le dio el gol a Néstor Vidrio. Entonces, de hecho, la cámara de la transmisión se va con Vidrio. Sí, y sin embargo... Y Alaniz está ahí festejando con Vidrio, o sea, ¿qué está pasando aquí? Sí, ya sé. Tu rodilla ve todo el Alaniz. Ok. Alaniz al minuto 45, después al minuto 51 Roberto Meraz y al minuto 56 Facundo Almada terminan de darle la madre al Cruz Azul en Mazatlán, porque puro pendejo pierde con el Mazatlán. Sí, y aparte los tres goles en tiros de esquina, los tres. A ver... No, Marc, ¿no trabajan en tiros de esquina en Cruz Azul o qué onda? O sea, el Tuca ya llegó y ya se dio cuenta de a dónde puede parar. De que tiene 60 años y lo puede hacer mejor que cualquiera de ellos. ¿O cómo dijo? Sí, sí, así. No, no, es que... Agajo. Es goles en tiros de esquina. ¿Cuándo ha pasado eso? Eso también es algo rarísimo. O sea, que te clames tres veces en tiros de esquina. Mira, me recuerda a cierto episodio en cierta final hace exactamente 10 años. ¡Ahora me quiero acordar de eso! ¡Ay! Y de vera casualidad la víctima fue el Cruz Azul. Sí, y fíjate que uno de los asistentes técnicos del Tuca dirigía ese Cruz Azul. ¡Ay, sí! ¿No me acuerdo? ¿Tampoco ya pasaron 10 años? ¡Verga! Sí. No, mami, sí me acuerdo. O sea, me acuerdo que lo estaba viendo cuando yo todavía vivía con mis papás. ¡Venga! No, si te acuerdas de esa final es que ya tienes que ir a checar cojones. No, y aparte, ¿quién es el técnico del Mazatlán? ¡Oh, Rubén Omar Romano! ¡Otro excluz Azul, maldita sea! Todo es un fantasma, todo va alrededor. Sí, sí, o sea, mira que para que ya le des una victoria a Rubén Omar Romano a estas alturas del partido es que está a ser el hoyo. ¡Chale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánta conexión! Hay en este multiverso del Cruz Azul. Pero hablando de multiversos, vamos a desempolvar uno de los premios futbolito más queridos. Y es que ustedes acordarán del Morelia, que nos dio tantas alegrías cuando estaba en Primera División. Y no me refiero a alegrías deportivas, porque raro que llegara a una final. Pero siempre tenía estos episodios un tanto pintorescos, humorísticos. Y ahora que está en la Liga de Expansión, pues tampoco le ha faltado material. Y pues es que ahora sorprendieron a un niño pisteando en el Estadio Morelos. Ah, caray. Esto ya es... A ver. El Morelia se ha hecho... O sea, la afición del Morelia se ha hecho famosa por jugar póker en las tribunas del Morelos. ¿Te acordarás? Se ha hecho famosa por muchas cosas. O por ver el partido desde el Cerro del Quinceo. Pero esto... O sea, esto... ¿Qué estamos en Alemania? Sí, o sea... El niño aparte... A ver... Este... Le da... Con las dos manitas tomándole la cerveza como si fuera tetera. O sea... Güey, no. No. Esto no está bien. O sea, bajo ninguna circunstancia esto está bien. Por más que me lo pongan. Y por más... O sea... Mucho Morelia Cinematic Universe, pero güeyes... No mames. O sea, es un niño. No jodan. Y este... Un tragote. O sea, ni siquiera... Ni siquiera un traguito nomás para probar. No. Un tragote y se ve que está contentísimo el mocoso. El mocoso en algasmeadas este. O sea... Otro mocoso en algasmeadas. Otro mocoso en algasmeadas. Mira, mis premios han sido de puro mocoso en algasmeadas. Otro mocoso en algasmeadas. Y... Este... Aquí te va. ¿Qué castigo habría que darle a alguien por darle alcohol a un menor? Está tipificado como un delito grave. Bueno, ya es demasiado castigo llevarlo a ver a Morelia. Sí. La verdad es que sí. Tipificado como un delito grave. Y va desde tres a seis años de prisión. Y castigos por sanción de doscientos a dos mil días de multa. ¡Uy! Ay, ay, ay. Pero adivinen cuál va a ser el castigo real. ¿Cuál? ¿Cuál? Nada. Nada. Nomás todos se están riendo de que ja, ja, ja. Borrito pisteando. Y es como que... Dude, está mal. Sí, pero... Y nosotros lo estamos haciendo premio. O sea, nosotros somos parte del problema. Hugo. Somos parte del maldito problema. Nos estamos glorificando. Por eso... Mira, por eso aquí en los premios favoritos decimos no a la venta de alcohol a los niños. Pero tenemos que ponerlo dentro de los Morelia Cinematic Universe porque esto va a ser recordado hasta por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Este, pero sí, lo del mocoso es lamentable. Ahora sí. Aunque también no podemos descartar la posibilidad de que sea coca de piña lo que está tomando. ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¿Qué haces? No, niños, no es coca de piña. ¡Ay, cuidado! Mejor sigámosle, sigámosle, moving on. Porque tenemos que poner otro mocoso en las gas medias ahorita. Y, pues, hay que pasar ya a nuestro premio estelar. Ya llegó, ya está aquí el futbolito de oro. Pues, ¿qué les puedo decir? Es todo un museo de la pendejada. No solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Todo un show cómico, mágico, musical. Lo que representó el clásico de Inglaterra. El Liverpool contra el Manchester United. La razón por la cual Beto no se iba a emputar hoy. A ver, todos sabíamos cuando vimos el resultado que esto iba a acabar en el premio estelar boleto. Sí o sí. No había forma de que fuera omitido en el premio estelar boleto. No había forma. Pero, el problema es que aquí en México, buena parte de la población que tiene Paramount Plus no pudo ver el partido. ¿Por qué? Porque a Paramount se le ocurrió fallar. Saludos, Alex. Saludos, Gillo. Yo sé que ustedes trataron de ver el partido. No pudieron. Yo, de alguna manera, charra. Tuve que meterme a la laptop a ver el partido. Y, al menos, lo pude disfrutar. Pero, para Paramount Plus, Tachi. Aquí sí fallaron feo. Sí, fue horrible. Que no lo escuche mi jefe, pero yo lo estaba viendo en la oficina. O sea, estaba viendo el primero que fue. El anterior fue el... O antes. Nottingham Forest contra Everton. Muy buen partido. Ese partido sí estuvo parejo. No como esas porquerías del clásico de Inglaterra. No, no, no. Pero, este... Perdón, no. Déjenme continuar con mi idea. Pero entonces empieza el partido. Y, pues, unos dos, tres minutos antes normalmente busco la transmisión para poder ver las alineaciones y que no se me pase. Y problemas de Paramount Plus. A ver, un momento. Cerré la aplicación. La borré a abrir. Pero lo estaba viendo en el cel. Y otra vez y otra vez. Y de repente sale de... Bueno, ya puedes ver lo que hay de la Premier League. No habían partidos en vivo. No habían partidos de esta jornada. Nada más podías ver las repeticiones de la jornada anterior. Bueno, pues, tal vez me están haciendo un favor y no estoy escuchando al tipo Egea y a Ricardo Sález. Tal vez. Pero te perdiste un partido histórico, Gio. Me perdí de algo histórico y ya después me puse a ver el partido entre... ¿Qué fue el Ege contra el Inter? ¿O no viste el Salernitana contra el Celas Andorria? O sea, no, ese fue un 0-0 que fue mucho más temprano. Ah, ok. Este... Les digo, yo no hablo de fútbol europeo. ¡Oh, cielos! ¡Qué mamador! Pero bueno. El punto es que, bueno, empezó el partido. Y... Pues tú dirías... Ok. Aún así al medio tiempo, yo creo que nadie de los que estábamos viendo este partido se esperaba cómo iba a acabar esto. Porque Liverpool encontró su gol relativamente tarde. O sea, relativamente tarde al minuto 43 por condujo de Cody Gakpo, el holandés que acaba de firmar el Liverpool. Este... Y con eso, pues nos íbamos hacia el descanso, 1-0. Liverpool estaba siendo superior. Pero no nos imaginamos lo que iba a suceder en el segundo tiempo, ¿no? No. No. Porque luego el Liverpool, como iría Hugo, se fue como Gordon Tobogal. Este... El Liverpool, que sabemos que esta temporada no da una, que ha sido una temporada muy difícil. Digo, la pena de la semana pasada se comió 5 del Real Madrid. Y de pronto, pues pasa esto. Contra un United que está en una de sus mejores temporadas en los últimos años. Que está en reconstrucción, pero que parece que... Bueno, parecía que iba por el buen camino. Bueno, acaba de eliminar al Barcelona en la Europa League. Pero... También al United en los últimos años le ha ido muy mal en Anfield. Pero no tan mal. O sea, no tan mal como en esta ocasión. Eso no te lo esperabas ni tú. O sea, ni tú que eres bien... No, ni tú que eres bien mamón, te esperabas esto. No, bajo ninguna circunstancia. No, viene... O sea, ya vienen los goles de todos colores y sabores. Algunos con errores. Entonces, Luke Shaw pierde la pelota. Cae el gol de Darwin Núñez. Luego, Salah... Pues le quiebra la cintura a Lisandro Martínez. Que con su escaso... Medio metro de estatura... Fue a quitar al suelo después de que Salah lo trajo por la calle de la amargura. Y le pone el balón a Cody Gaffo para el 3 a 0. Después, viene un rebote que le cae a Mohamed Salah en la media luna. Y mete una volea extraordinaria. Cae el 4 a 0. Y ya a estas alturas, ya el Manchester United, pues ya lo único que podía pedir de este partido es que ya se acabara. Pero, pues no. Todavía le faltaba. Todavía le faltaba cuerda. Darwin Núñez mete el quinto en un cabezazo. Ya para que Darwin Núñez te meta un doblete. Híjole, yo no sé tú qué me puedas decir de eso. Sí, ni que fueras el Barcelona contra el Benfica. Sí. Así es. Pues sí. Doblete. Y luego, una serie de rebotes. Luke Shaw trata de despejar la pelota. Y le cae... Pero dice 8. Luke Shaw. Luke Shaw. Luke Shaw le mete un fierrazo a ver a quién sale. Pero le rebota a Roberto Firmino. Y este balón le queda a Salah. Que mete el gol más chicharesco de su vida. Para el 6 a 0. Y Roberto Firmino mete el 7 a 0. Ya al 88. Al 88 metió el Roberto Firmino el séptimo. Y aquí viene otro momento cotorro de la noche. Porque estos 6 goles cayeron en el cup. Enfrente del cup. Donde se sienta la afición más recalcitrante de Liverpool. En el field. Y un mocoso pendejo en algas meadas de 16 años. Se mete a celebrar con los jugadores. El problema es que como estaba lloviendo. Se resbala. Y le mete una barrida a Andy Robertson. Y a Curtis Jones. Y me lo sacan preso. Juren Klopp. Estaba a nada de matarlo. A este mocoso en algas meadas. Estaba pidiendo por su papá. A ver qué chingados hace este mocoso. Y este mocoso. Está baneado de por vida de ver un partido de Liverpool en África. Me parece que merecido, ¿no? Pues sí. Así que. Pues este mocoso también se gana su premio barra 51 por pendejo. Y tenemos que acabar con la foto de este partido. Lo estaban narrando. Estaba siendo transmitido en el Reino Unido. Por Sky Sports. Y Sky Sports tiene algo así como que. Tiene un dúo que es muy, digámoslo así. ¿Cómo lo podríamos poner? Como Álvaro Morales y José Ramón Fernández con América de las Chivas. En este caso es Gary Neville. Que sabemos que fue exjugador del United. Ex técnico del Valencia, por cierto. Y yo te acordarás. Bueno, no te quieres ni acordar. Sí, no. Y Jamie Carragher. Que fue jugador de Liverpool por varios años. Y pues, a Jamie Carragher se le ocurrió subir una foto a Twitter. O a Instagram más bien. Con Gary Neville al lado. Imagínense la imagen. La estamos poniendo. Pero esta es una imagen que es una obra renacentista. O sea. Y aparte remató. Gary Neville. Estaba narrando el partido. Estaba diciendo. Puedes perder 1-0, 2-1, 2-0, 3-1. Es más, hasta 3-0. En Ampil. Pero jamás 7-0. A lo que Jamie Carragher le dijo. Pues ahora sí. Ahora lo estás perdiendo 7-0. Y Gary Neville nomás se quedó diciéndole. Pues sí, una vez. Estaba de plano. No podía ya ni. No sabía ni dónde esconderse el pobre de Gary Neville. Pero este 7-0. Pues no salva la temporada de Liverpool. Pero este 7-0 no se va a olvidar nadie. Si no se le olvidó. Si a Ochoa se le olvidó el 7-0 de Chile. ¿Tú crees que a los del Manchester no se les va a olvidar? No. Yo creo que sí. No. Por cierto. Esta es la peor goleada en la historia del Manchester United. La peor goleada en contra. Exactamente. La peor goleada en contra. La peor goleada entre estos dos, obviamente. Y desde 1931. El Manchester United no perdía 7-0. Contra los Wolves fue ese partido en 1931. ¡Ya llovió! La peor goleada que había entre estos dos. Un 7-1 de Liverpool. Al United en 1895. Es decir. Hace 128 años. O sea. Sí es una goleada histórica. Pues ahora sí que le llovió al Manchester United. Le llovió. Y bueno. Vamos a ver cómo se compone el United. Porque todavía le cae a la Europa League. A Liverpool. Básicamente. Pues ya. Nada más. Tiene que quedar entre los primeros cuatro. Pero pues ya el United quedó fuera de la posibilidad de pelearle la Liga al Arsenal. Desde hace rato. Y más con esto. Y pues bueno. Y Gillo. ¿Dónde se pueden enterar de más contenidos? Goleadas. Premios. Y dónde pueden mandar. Pues. Ahora sí que sus comentarios. A lo mejor sus premios. Y pues. Cómo no. Su foto estilo Jimmy Carragher. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Como. Arroba. El Futbolito MX. Además. De Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden escuchar en Spotify. En Apple Music. Y en YouTube. Y en iBooks. O sea. Hay opciones. Y sugieran los premios. Y sobre todo en Liga de Sifters. Así nos evitamos que Chido venga a grabar. Ahí sí. Sí. O sea. Nos pueden mandar premios surrealistas. Como de la Liga de Tanzania. Que sabemos que es muy seguida. O de. Del CIMA. De. 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 De su cascarita favorita. En. La Liga Fronteisa local. Así es. Ajá. Y bueno. Eso fue todo. En los premios futbolistas. De. Esta semana. Acompáñennos. La próxima semana. Y aquí decimos. No. A la venta. De alcohol. A menores de edad. A los que se cuelan. Y a los que se cuelan. En los estadios. Ay no. A quién era su madre. Adiós. 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 Adiós.